Esto es el 30 de septiembre del 14, unos días después de la desaparición de los jóvenes, cuatro días después. Entonces, aquí se resuelve dar respuesta a estas organizaciones de derechos humanos que solicitan medidas cautelares para los jóvenes desaparecidos, y se habla inclusive de que hay jóvenes que están en hospitales de Guerrero. Bien, bueno, se otorgan estas medidas cautelares. ¿Quién era entonces el secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Ahorita van a ver si puedes pasar al final, al final. Es que esto, ese era el secretario ejecutivo, Álvarez y Casas. En el documento este no se habla del ejército, se habla de las autoridades locales y se habla de la delincuencia de Iguala y de esta región. Este es uno. Pero luego tienen un acuerdo con el licenciado Peña. Ya esto es el 29 de octubre. Y aquí llegan a la conclusión de que va a intervenir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA, que es donde está, de director Álvarez y Casas, síguenle. Aquí incluso se da a conocer de que participan autoridades locales y grupos de la delincuencia organizada. Aquí no hay nada que mencione que los responsables son los militares, nada, absolutamente. Adelante. Adelante. Miren quién es, por parte del Estado, el representante permanente de México ante la OEA. La procuradora jurídica en ese entonces, de la Procuraduría General de la República. Esta maestra, Lía Limón García, que es militante o simpatizante, autoridad del PAN, pero antes estaba en gobernación, era la subsecretaria de Derechos Humanos de Gobernación. Este señor es importantísimo, porque es el de Derechos Humanos de Miguel Agustín Pro. Él contribuye posteriormente, y esto va a ir poco a poco saliendo, a que se elabore una sentencia, porque en los primeros momentos detienen a presuntos responsables por la desaparición de los jóvenes, es cuando se habla de que los torturan a los que detienen. Entonces, luego, estos mismos que defienden a los papás de los jóvenes desaparecidos, se inconforman y presentan una denuncia acusando al gobierno de entonces, de que habían torturado a los que tenían en la cárcel. Y un juez resuelve dejarlos en libertad, porque le pide al Ministerio Público que en 10 días demuestre si no fueron torturados. 10 días, el Ministerio Público pide ampliación de plazo, no hay, y quedan libres 60, poco más. Entonces, luego, tenemos pruebas que al salir, algunos de ellos, no quiere decir que todos habían participado, pero al quedar libres porque supuestamente fueron torturados, estos celebran la libertad. Hay un boletín de esta organización celebrando la libertad y luego esos que quedan libres aceptan ser algunos testigos protegidos y dicen sí participé y declaran de que habían participado y están libres por la decisión que tomó el Poder Judicial, que también no fue un juez, porque darle amparo, dejar en libertad a más de 60 involucrados en la desaparición de los jóvenes y entonces tuvo que hacer una decisión del presidente de la Corte. Eso no es de un magistrado o de un juez. Esto llegó a decidirse arriba. Bueno, ¿qué sucede? Se reúnen con el presidente Peña para formar una comisión. Hay un adendum a este documento porque no había incluido a Álvarez y Casa. No tienes el adendum, sí, y ya aparece, pero se ponen de acuerdo. Luego interviene la DEA y estamos desenmarañando porque hubo un pacto de silencio al principio muy extraño porque se acusa y es cierto de que inventaron lo de la llamada verdad histórica de que habían quemado a los jóvenes en un basurero. Acusan al procurador, pero no se procede en contra del procurador y está tranquilo. Entonces, cuando nos entregan a nosotros un informe y se establece la responsabilidad del procurador, porque él mismo dice yo soy responsable de esto, el procurador se le detiene a él a militares que nunca se había hecho porque nos comprometimos a ir al fondo saber lo que sucedió y castigar a los responsables y encontrar a los jóvenes. Ese es mi compromiso y estoy en eso a pesar de todo este enredo, de todas estas componendas. Bueno, pero en vez de alegrarse de que ya el que había inventado lo de la verdad histórica estaba en la cárcel, militares en la cárcel, se enojan, se oponen los comisionados que trae esta organización de la OEA, la no, el GESELS, el grupo de asesores, pero ese grupo de asesores los escoge la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿No encontraste el adentro? Pero hasta aquí no hay nada en contra del ejército, nada, absolutamente. entonces ahora o de un tiempo para acá empiezan a manejar fue el ejército, fue el Estado y fue el ejército. ¿Por qué quienes estaban en ese entonces en el gobierno debieron haber actuado de inmediato, no ocultar nada, no hacer ningún acuerdo y castigar a los responsables y sobre todo buscar el paradero de los jóvenes? Sí fue el Estado, es más, el mismo procurador dice yo soy el responsable, pues fue el Estado. En el caso del ejército pudo haber participado, están presos, elementos del ejército, pero la intención no es ir a castigar a los presuntos responsables del ejército, sino ir en contra de la institución. ¿Por qué? ¿Por qué debilitar a una institución como el ejército? Entonces empiezan a pedir, a ver, la DEA grabó, primero, ¿cómo es que la DEA grababa en México? ¿Quién le daba permiso? Bueno, la DEA grabó a un grupo de delincuentes que se supone tuvo que ver con esto, y esos guerreros unidos, y esos delincuentes que fueron grabados hablan de extorsión a miembros del ejército de los batallones de Iguala, que por cierto hacen mención de vínculos con el ejército antes de los hechos estos, sin duda o no sin duda, posiblemente hubo vínculos entre estos soldados y la delincuencia organizada, pero no se puede decir que participó el ejército en la desaparición de los jóvenes, hasta ahora no hay pruebas, pero sí es el ejército. Pues aquí está el adentro para incorporarlo. Entonces, pasa el tiempo, están todos juntos este señor, este es ahora el director, rector de la Universidad Iberoamericana de Puebla, impulsada por los jesuitas, que es completamente atípico este comportamiento, cuando menos muy contrario al pensamiento y a la acción del Papa Francisco, que es también de la orden de los jesuitas, que es un auténtico cristiano, defensor de la justicia y de la verdad. Entonces, estamos viendo esto, ah, el abogado que está convocando pues es parte de lo mismo. Este señor ya es senador supuestamente independiente, pero es del PAN o del bloque conservador, para que no me vaya a sancionar por estar mencionando partidos. Pero esta es la historia, entonces nada más decirle a los dirigentes que no mezclen una cosa con otra, que ya con Castañeda es suficiente, con Claudia González contra mí, AMLO, narcopresidente, Vía Libre. Si quieren meterle más dinero, más dinero, más dinero, creo que ya llevo como 200 millones de menciones en las redes sociales, presidente de narcotraficante, presidente de narco, AMLO, narco, y pues están los bots baratos en Argentina a tres por uno y en Holanda y en Colombia y en otras partes y están haciendo negocio millones de pesos, yo ni debería de decirles para que este, pero pues es dinero de una u otra manera de México y en una de esas es dinero del presupuesto, porque hay gobiernos estatales o partidos que están utilizando dinero para eso y ese dinero es del pueblo, dinero del presupuesto es dinero del pueblo, no es dinero del gobierno, no es dinero de los partidos, nosotros somos simplemente administradores de los dineros del pueblo y este ¿por qué no pones la última?